Y don Germán, ya por fin ya atendieron a su hermano, ya vino la señora, entonces bueno, estoy más tranquilo. ¿Qué está haciendo aquí? Almote. Ah, esto lo cocina acá afuera con leña. Sí. Oh, pero falta más agüita. Le pongo, yo le pongo. Deje, deje nomás, yo le abro y le pongo. A ver, deja ponerle. Ahí está llenándose ya. ¿Cómo así cocina aquí en el carbón el mote? ¿Por qué? ¿Por qué cocina? Ah. Ahora que hay lenta. Ahora que hay lenta aprovechar. Ahora vamos a echarle aquí el mote. Uy, son ricos el mote, a mí me gusta con ají. Vamos a echarle ahí agüita porque está seco eso todavía. Ahí está, don Germán. Ya, ahí está. Ahora sí, don Germán. Bueno, cuénteme, ¿por qué así cocina el mote ahí? ¿Qué así? Ah, sí. Ah, ¿le gusta cocinarlo ahí? El mote. Yo pensaba que lo cocinaba ahí en la... ¿Cómo se llama? En la cocina. Ah, que tiene leña aquí, yo lo veo. Ah, aprovecha la leña. Usted también tiene cuy, me dijo, ¿no es cierto? Sí. Cuicito. ¿Cuántos cuy tiene? Unos poquitos. Para usted, para comérselo. Para comérselo. Ahí tiene que invitarlo a cualquier momento. Para hacer algo. Ya es noche, mi gente. Entonces, bueno, ya estoy más tranquilo. Gracias a Dios, ya viene una señora que la atiende. Y bueno, aquí hay que ponerle más adentro de esto de aquí. Exactamente ahí. Para que se hierva rápido. Y para que se vaya ya mismo a... Don Germán se vaya a... ¿Cómo que se llama? A descansar. Bueno, de aquí vengo... Don Germán, vengo el día jueves, ¿le parece? Ahí le tengo una sorpresita a yo ya. Ya, venga. ¿Sí le gusta la sorpresa? Sí. Como hoy día. ¿Y usted no le da miedo estar aquí solo? ¿No le da miedo estar solo aquí? No. Ah, no le da miedo. Ya está enseñado ya. Bueno, ¿qué piensas? Nada. Nada, bueno. Bueno, pues entonces, hermano. Hasta que ya mismo esté eso. Yo ya me voy a ir. Ya le dejo haciendo algunas cositas ahí en la cocina. Ya comí, ya todo. Ya, pero, hermano. Ahora sí me voy porque se me hace tarde. Y está oscuro y esto es campo. Esto es campo, ¿no es cierto? Esto es campo. Con razón, sí. Pero bueno, lo bueno es que no hay mosquitos. Lo bueno es que no hay mosquitos, digo. Bueno, no es el más. Me despido, entonces. Deme la mano ahí. Ya vengo pronto. No se preocupe. Chao, chao.